Lunes 28 de junio del 2021. Esto es Daily Entertainment News. El actor John Cusack cumple 55 años de edad. La actriz Mary Stuart Masterson cumple 55 años de edad. La actriz del entretenimiento para adultos Cameron D cumple 35 años de edad. El director Quentin Tarantino confirmó que hará solamente un film más y después se retirará. La cantante Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, entró en disputa con la cantante Olivia Rodrigo por supuesto plagio de una portada de uno de sus discos. La serie de HBO, Bosch, llega a su final con la séptima temporada. Yo soy Edwin Vicencio. Now you know it. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!